¡Suscríbete al canal! 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 A ver, vamos a conversar con él. ¿Cómo estás, cabezón? ¿Cómo estás? Perdón, eso ha sido una ofensa directa. No, pero es que ya no estás en el congresista. Ya no te puedo decir ya, congresista. Ya prácticamente estás desaforado. ¿Cómo estás, cabezón? Bueno, muchas gracias, primero, por la oportunidad de poder expresarme en una situación complicada. La mafia quiere que yo ni les gano. Ya no es en el congreso. No me quiero ir, señor Star. Porque, obviamente, la mafia fugiaprista es la que manipuló mi WhatsApp. ¿Es verdad que para enjuagarse la cabeza de champú espera usted que llueva? Así es. Así es, la verdad, una catarata para enjuagarme el cabello. Mi acondicionador viene en rotoplaz. ¿En rotoplaz? Así es. Increíble, pero ya. Bueno. Bueno, ¿de quién depende para que lo suspendan? Bueno, depende de mañana la votación. En la sesión plenaria. Entonces, yo la verdad no sé por qué. Porque la mafia me quiere sacar del Congreso de la República. ¿Y por qué es plenaria? Porque con la señorita periodista, que hasta ahora no se sabe quién es, se ha demostrado que ella iniciaba las conversaciones. Pero ya no caigamos en ese jueguito. Porque hay que barrer con la corrupción. Claro, ¿por qué es plenaria? Porque lo... Plenaria es porque lo agarraron en pleno. Oye, la chica que ha pasado presente, también la editora del programa. Tengo su número. No, contésteme la pregunta, por favor. Y perdón, disculpe, señor. Digo que sí es plenaria porque lo agarraron en pleno WhatsApp. Bueno, puede ser. Aquí estoy yo. Más bien, era moza. No está... ¿Qué es lo más grave que pudo haber dicho en ese WhatsApp? ¿Desnudita? Bueno, yo lo que... Usted lo que ha leído el WhatsApp, le digo, ¿cómo estás durmiendo? ¿Por el calor? ¿Con ropa o sin ropa? Eso no es fuerte, ¿no? Nada más. Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Después de la pausa volvemos a los exitosos del humor. En estos momentos en el Congreso está justamente tomándose la palabra. Está tomándose la palabra porque él no quiere WhatsAppearlo, quiere decirlo directamente el congresista Alejandro. Escuchemos qué es lo que dice. Ahora tiene miedo. No puede ser posible que uno tenga una conversación de amigos con una periodista y entonces pueda uno desaforarlo. Es una injusticia, señor presidente. Yo le digo desde acá que éramos amigos con la periodista. Señor congresista. Todos los días WhatsAppiábamos. Señor congresista. Como usted lo puede hacer con la secretaria que tiene al costado. Córtenle el micro. Señor congresista, estamos tratando el tema del señor ministro de Justicia. Dice a Cebolla acerca del acuerdo con Obre. Su tema lo tocamos mañana, pero ya mañana no venga porque igual lo van a desaforar. Así es. La Comisión de Ética se va a encargar de suspender los 120 días si es que es así. Aunque usted pertenecía a la Comisión de Ética por Eticosos, lo van a sacar. Acá el único, el único que es víctima de esta situación soy yo. Yo he sido acosado por esta periodista que ella me llamaba en la madrugada y me decía qué rica está tu cabeza. O sea, me decía, qué bien te peinas, qué bien te cae la corbata. Yo le digo desde acá, señora Presidente, señor Presidente del Congreso, que el 48% del pueblo peruano está con yo ni les gano porque yo lucho por las AFPs, yo lucho por los fonavistas, yo lucho también para que no me invadan los piojos. Bueno, ya usted no tiene piojos, usted tiene ratas. ¡Ah, su madre! De verdad, porque soy víctima de afecto. Es que yo soy una víctima de afecto. Bueno, pero ahorita está viéndose que están en este momento interpelando. Es una patraña, éramos amigos. Bueno, si eran amigos, debería ir a salir a decir, ¿no? Pero la periodista no ha dado mucho la cara, no se ha expuesto, no ha declarado. O sea, ¿qué está pasando con esto? ¿Cómo es la verdad? Ay, yo soy la periodista. Ahí está, la periodista la conoció, ¿no? ¡Ay, sí, yo! Di la verdad, que yo no te acosé. Tú fuiste la que empezó. Yo no te acosté, ha dicho. Tú fuiste la que a las 3 de la mañana me enviaba mensajes. Un día me enviaste una penda íntima de fotógrafos. Me da vergüenza que se conozca la silueta de esa señorita que pensarán que... No tiene silueta, disculpe. Es una combi pirata, no tiene línea. Me envió una foto de él, imagínese. No sé cómo decirle, pero... ¡Ay, Dios! Me hirió en mi susceptibilidad. Yo que no la veo hace como 4 años. Bueno, pero usted le ha contestado el whatsapp, ¿no? Ahí se está leyendo también que le está haciendo a mi cabezoncito y todas esas cosas. Claro, pero lo mío es inocente. Lo del diabo con lujuria. Y eso es fatal, señor. Ay, yo a mis 63 años sentíme acosada. Ve lo que pasa, señor, señor periodista. Bueno, estoy viendo que la verdad... Miguel, ¿qué es lo que más te provoca del verano? A guasapiar. Guasapiar a mí me provoca un pollito a la brasa con inca cola y unos heladitos. Uy, qué rico. ¿Dónde encuentro esa promoción? Johnny, enroquis, enroquis. Te llevas un pollo a la brasa con papas y ensalada ambas un litro y medio de inca cola sin azúcar. Y después tres, cuatro paletas de helado melona a tan solo 64.90 soles. Además, las paletas de helado melona las puedes escoger entre fresa, mango, plátano y melón. Están buenas. Ya saben, ya saben, un pollito a la brasa de Roquis provoca por todos lados. Ahí ya nos conoce un pollito de Roquis, ¿no? Espectacular el pollito. La piernita. Bueno, claro. Una opinión acerca de esta interpelación, congresista, ya que estamos hablando con usted. ¿Se va a dar una interpelación al ministro de Justicia o no? ¿Qué piensa usted? A Cebollas. Bueno, yo digo... La última opinión de repente de usted, porque mañana ya lo desaforan de repente. ¿Cómo me desaforan? Digo, de repente. No he dicho que sí. Primero se va a votar. Tiene que haber una votación. Caramba. Entonces. Puede ir retirando su cosa, por favor. Ayúdeme con el peine. En el gorro puede meter todo ahí. Ahí puedo meter todos mis laptops, todos mis... Todo, todo. Todo, todo. Haciendo todo. Pero yo le digo a la gente, a la mafia que quiere que me vaya, quieren que yo me vaya del Congreso para hacer aquí todo un bacanal de corrupción, porque ese, la verdad, el único que lucha contra la corrupción soy yo. Ay, vergüenza, vergüenza me da. Bueno, Mulder se va a quedar sin tener con quién pelear. ¿Y un rival? Ah. Igual que Becerril, que se peleó con usted. ¿Con quién van a mechar? No. Muchas gracias. Ahora sí me voy. ¿A qué hora llega la Chiroga? Bueno, está bien, señores y señores. Aparte, hay otras noticias. El loco Antauro, bueno, parece que se mandó uno de sus porros, porque dijo que este año pues iba a ser liberado este 2019 y que de todas maneras iba a tomar el camino, la senda por lanzarse y postular el 2021 a la Presidencia de la República y no opinó nada sobre la pareja, según él, pareja delincuencial. ¿Cómo le va a este señor Puchito? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están empleados del proletariado? Etnocancerista. Ustedes son empleados del proletariado que no representan a la sociedad mayoritaria, que es la clase baja. Pero ustedes representan a la suciedad, porque está sucia la política. Es verdad. Entonces tú eres de lo mío, porque lo que queremos es limpiar toda la suciedad que dejaron después de la dictadura fujimontesinista y que se blindaron y se confundieron con gente democrática. Sin embargo, ya ver cómo están todos los corruptos que están afuera, todos los presidentes que justamente en este 2019 voy a salir, voy a salir justamente cuando todos van a caer por la boca barata de Odebrecht. Así que conmigo van a tener que ir a la cárcel y me voy a presentar para presidente de la República. Porque lo mío sí es un frente patriótico. ¿Qué opina? Frente patriótico. Frente patriótico. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo usted de la pareja delincuencial según usted? Por favor, no sirve, por favor. Bueno, lamentablemente. Desaforado de la radio. Lamentablemente de mi hermano, el saco largo. ¿Cómo será el saco largo que le dicen balón de gas porque lo llevan de las orejas a la cocina? ¿No? Ese traidor, porque es traidor. Me trajo de ahí. ¿Porque ha traído calamidades al Perú? No, es traidor porque me trajo de una cárcel a otra. Traidor. ¿No? Yo voy a hacer que esa pareja no es presidencial, pareja delincuencial. Que esa pareja delincuencial pague todas sus culpas. Porque han recibido, todo han recibido. ¿Por qué guardan ese gorrito de don Ramón de Monchi? Ah, moño, moño. Sí, no, moño. Mi moño pede en mi cabeza. Yo tengo cabello. Ah, moño rojo, dije. Yo tengo cabello, tú no. Bueno, se va a lanzar a la presidencia, pero llanta su hermano o Isaac quiere que se lance del centro cívico. Porque la verdad que sus hijos están, sus hijos, digo, Isaac está muy moleto con sus hijos. La verdad que ninguno es pruebo como para ejercer un cargo público. Bueno, mi padre ya está en este momento y eso está en la Senectu. Ya no tiene por qué opinar. Y hay que dejarlo nomás que hable porque es parte de su pasatiempo, tiene que hablar. Yo, sin embargo, he venido, me he comido mi cana, me he comido mi cana cerca de 15 años. Pero ahora voy a salir y creo que el Perú necesita transformación. Y conmigo va a tener una transformación. Va a haber alegría. Va a haber, ya no va a haber cortina de humo. Con usted, con usted, los días van a pasar volando. Totalmente, van a pasar volando y van a ser gente que merece estar trabajando para un país igualitario, equitativo. Es verdad que la primera dama van a ser dos, Mari y Juana. Todavía no las he buscado, pero hay una chica que se llama Luisa y prepara hierba. Va a haber servicio militar obligatorio, si no, cuánto tiempo, de qué edad. Por supuesto que tiene que haber servicio militar obligatorio, porque de esa forma formamos a los muchachos. Hay que no se estén perdiendo, ¿en qué? Valores. ¿No se estén perdiendo, en qué? Bailando reggaetón, haciendo rap de gallos. Perreo. ¿Qué es esa cochinada? Perreo chacalonero. Sin piyama, sin piyama. Dame chuculún, dame chuculún. ¿Qué es eso? Te volteó el buche. Te rompo el mufle. ¿Qué es eso? Aire. Mi casa sola, nada de eso. Nosotros vamos a imponer valores. Educación cívica, OVE. Eso es lo que vamos a hacer en nuestro frente patriótico. ¿Qué opinas de la canción sin piyama? Es una basura. Las canciones de piyama son influencias americanas que quieren hacer que la mente de los jóvenes estén tozudas. Bueno, en el curso que más destacaba en el colegio moreno era OVE, obeso. Ah, claro, obeso. Claro, pero la obesidad también es signo de riqueza. Por eso creo que hay mucha gente en estos momentos. El señor alcalde de San Juan de Lurigancho ha dicho que hay cerca de 20.000 niños con anemia. Y ustedes, señores, caminan todos gordos. Pero la anemia no significa que estés flaco. Puede ser un gordo anémico también. ¿Dónde ha visto un gordo anémico? No, es que hay. ¿O no? También. ¿Dónde ha visto ningún gordo anémico? No me vengas a huevear. A ver, señor. ¿Usted qué partido tiene? ¿Tiene algún partido político que lo respalda? ¿Cuál es el partido? Voy a ver. Frente patriótico, ¿quiénes lo conforman? ¿Cuáles son sus raíces? Raíces, no. Es un partido ecológico porque todos son verdes. O eso, pero raíces. Un partido ecológico donde todos participamos y todos pasamos la pavita. Pásame la pavita. Es verdad que la canción emblemática del frente... Por derecha tiene... Pásame el rol. Traigo hierba santa para la garganta. Es cierto que usted ha prometido matar a los corruptos y que va a matar a su hermano. ¿Va a fusilarlo? ¿Va a fusilar a su hermano, sí o no, señor? ¿O usted va a fusilar a su hermano? Mucho se habla de fusilar, de fusilar. Por supuesto, no solamente voy a fusilar a mi hermano porque mi hermano no merece seguir vivo. Y voy a fusilar a todos los corruptos. El productor. Me va a comprar algún llavero porque en el penal estaba haciendo llaveros. Llaveros, llaveros, llaveros. Ah, colabore, colabore. Cómprame un llavero, pecuñado. Ya ves. Bueno, también usted dijo que se iba a fusilar a los maritas. Bueno, quédate tranquilo que vas a vivir. No, pide. Tranquilo, vas a vivir hasta el 2021. Bueno, o sea que al final el tema del hermano Ollanta. ¿Usted no coincide con Ollanta en la ciudad? Totalmente. Nunca coincido. Se mariconeó porque con nosotros hicimos el levantamiento del andaguaylazo en los cumbas. Nosotros hicimos el levantamiento y él se fue como vino. Estaba agregado militar en la China. Madre mía, pero ¿no cree que usted está más los cumbas que su hermano? No, 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 no. ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? ¿De dónde estoy? ¿Ah? ¿Qué día soy? ¿En qué país estamos? Ya ves, no sabe ni dónde está parado. ¿Qué opina de Nadine? Esa mujer no debió ser la nuera de mi mamá porque el cura dijo nuera, no era para mi hermano. Me va a comprar llavero, 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 llavero de estapadores, llavero de estapadores, llavero para la llave, 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 llave. ¿Ah? Bueno, ¿qué medidas va a tomar? ¿Cuál va a ser su plancha presidencial? Bueno, ¿quique suero? ¿Qique suero? ¿Qique suero se va a...? Va a salud, a salud, va a salud. No, va a Premier. ¿A Premier? ¿A Premier? Ah, por el cigarro. Prendier, se va a aprender. Ya, perfecto. O sea, ¿usted con quién va a competir? ¿Con Guzmán? ¿Con Mendoza? ¿Barnechea? Un bebé de teta, un hombre que está subvencionado por la clase proletariada, la clase económica que quiere manejar el país desde los Estados Unidos. Y nosotros y yo me vamos a enfrentar, le vamos a hacer la guerra a Estados Unidos. ¿Qué opina Salvador del Dolar? ¿Qué opina Salvador del Dolar? Siendo actor, la verdad no se sabe si está actuando, haciendo bien. Esos son los caviares que están poniendo para qué, para decirte que son gente equitativa, socialista, sin embargo son caviares porque bien que comen lomo saltado, lomo fino, nosotros en mi gobierno solamente todo va a comer sardinas. ¿Es verdad que en esta carrera presidencial el único que le puede ganar es Chibolín? ¿Chibolín? ¿Quién es Chibolín? Chibolín se está lanzando a la presidencia. Chibolín, que solamente a vestirse de Thalía, de vestirse de Elisa Minelli y de la muñequita esta de la... Va a matar al Chichicósoro. Voy a matar a todos los roquetes que salen en televisión y salen en radio porque esos están malogrando una sociedad, una sociedad solamente de dos géneros. ¿Qué opina del fascismo? El fascismo, el fascismo, ya se terminó con Stanley. El fascismo no es el que inventó el Face, los que son hinchas del Face son fascistas. Oye, vamos a la pausa, no se es imbécil. Ya, vamos a la pausa, regresan los exitosos, del humor. ¡La vidulía china! Hay un viral, señoras y señores, estamos locos, Lucas. Esto sucedió en el Perú, ¿ah? A ver, este es un caso que ha tenido que verse con servicio de inteligencia, psicólogo, porque ¿cómo es posible que una chica, teniendo un coeficiente intelectual alto para la retención de números, se haya dedicado a tener esos números para delinquir, imagínate? Mejor hubiera postulado a la UNI, hubiera ingresado a Ingeniería Electrónica tranquilamente, pero ella estaba coludida con una mafia cual le daba los números que estaba memorizando, de todas las 5, 6, 7, 8, 10 tarjetas que tenía. En su haber que se fijaba, y de alguna forma le choreaban a los clientes, increíble pero cierto. Y continuamos en la jornada noticiosa, soy Pedro Pintaparedes. Hoy no, hoy lo pasan a las 5 de la mañana. Vamos a hablar de esta mujer que formaba parte de una banda delictiva que clonaban tarjetas, una mujer que trabajaba como cajera en un conocido supermercado. En Miraflores resultó ser miembro de una banda delictiva, se llama Hada Ana Quintanilla Bojarreros. Era justamente la Hada Madrina de estos mafiosos. Tenía la habilidad de memorizar los números de las tarjetas de crédito, las fechas de vencimiento y el código de verificación, y luego se las proporcionaba a otros delincuentes quienes clonaban las tarjetas y dejaban a las víctimas sin un solo sol. Ella vendía la información por 50, 70 y 100 soles, la información. Y podía darle 200 si es que le daba el nombre completo y la fecha de nacimiento. Tenía una inteligencia muy alta esta chica. Pero el coronel Zapata, que es de sapo, el coronel Zapata hizo la investigación por la denuncia de una señora, que vamos a conversar con la señora. ¿Cómo fue, señora? Buenas noches. Hola, ¿cómo está? ¿Qué pasó a usted? ¿Cómo se dio cuenta que de su tarjeta le habían sustraído dinero? Ay, no sé, la verdad que estaba sacando mi cuenta porque tenía que pagar el colegio y los útiles de la lista, que es larga, pues, ¿no? De los útiles de los chicos. ¿Por el Zapata? No, ahí vamos a conversar con la graviada. Cortito nomás, cortito molesto. Entonces, este, ¿no? Entonces vi que me habían hecho un forado en mi cuenta, pues, no. Se habían robado un huevo de plata. Y dije, ¿de dónde salió? Veo, si yo tengo mis tarjetas al día, las tengo siempre en las manos. Y mi marido la habrá agarrado, mi vecina, mi coñada, mi empleada. Y no sé qué ha pasado. Y yo me di cuenta con la noticia de que había sido esta desgraciada. Bueno, usted hizo la denuncia. Su habilidad y su inteligencia, su coeficiente intelectual no lo habían peleado para este acto. Bueno, usted hizo la denuncia y luego el inspector Galle, o sea, el coronel Zapata, se puso en acción un plan. Vamos a conversar con el coronel. Coronel, buenas noches. Vamos a hablar. Buenas noches, ¿cómo está, señor? Le saluda el coronel Zapata. Ayer ve Arias, aquí estamos de la Dirincri. De la Dirincri. ¿Qué división? ¿Qué división es la que vas? Dirincri, la división peruana de extorsión de alta complejidad y secuestros y divisiones y también carnavales. ¿Usted es la división porque el botín lo dividen entre todos ustedes? No, señor, por favor, dedíjase bien a la Policía Nacional. Pero es vida que cuida su vida. No digo, pues no. Bueno, así que esta señorita resultó que tiene más memoria que la policía. Porque yo no sé a qué división pertenezco. Pero lo cierto es que el escuadrón verde, Leo Verde, porque incautan bastante verde, capturó a esta señorita de nombre Ada Ana Quintanilla Bojarreros. Y en esos instantes en que memorizaba otra tarjeta. ¿Cómo llegaron a la conclusión de que esta señorita era la que le vendía información a todos los clonadores, a estos macacos, a esta gente de malvivir? ¿Cómo llegaron ustedes a la conclusión? Porque en un centro comercial hay 500 chicas cobrando. ¿Cómo sabían que era ella? Le hemos hecho un seguimiento de inteligencia de la Policía Nacional del Perú. Y por supuesto, como le dije, la Dirección de Alta Complejidad de Investigación Criminal de Alta Tecnología de la Policía Nacional del Perú, le ha hecho un seguimiento exhaustivo en circunstancias que la señorita se encontraba memorizando los números, así como cuando el chavo comienza a ensayar para su examen de matemáticas. Dice dos por una, dos, dos por dos, cuatro, dos. Ella comenzaba a memorizar los números y nosotros dijimos, ¡Ja, ja! Aquí está la prueba de Benito. ¡El viejo truco de...! Y ahí nosotros, cuando pululaban por una calle de Miraflores, es ahí cuando le cayó el escuadrón verde. Siendo exactamente. Siendo exactamente las 17 horas con 55 minutos y 35 segundos. Oye, eso parece un parte policial. La Policía Nacional del Perú interceptó a esta ciudadana peruana, por supuesto que nació en la ciudad de Lima, Departamento de Lima y Región de Lima y el Perú. Y no comían naranjas y no Lima. Ustedes hablan igual como hacen el parte policial, coronel. Están robotizados. ¿Qué alias? Efectivamente, afirmativamente, señor, nosotros hemos barajado un montón de una serie de nombres y hemos dado... ¿Qué alias? ¿Qué alias le dicen? ¿Ah? ¿Qué alias qué? Alias la Memoria Fuerte. Señores, y en un primer instante, en una primera situación, ella trató de atarantar al cuerpo policial que intervenía a la situación de... Ah, no sé qué hizo, hizo resistencia. Ah, sí. Hizo resistencia. Así que nosotros aplicamos... Se levantó la falda, se lo enseñó la yuca. Nosotros y el efectivo policial barajó la situación, ¿no? La redujo. Tratar de disimular y cubrir una falta y la redujo. Invito. Así se dice, ¿no? In situ. In situ, perdón. In situ. Entonces nosotros, la Policía Nacional del Perú, la atrapó con las manos en la masa y también con bastante memoria. Las manos en la masa, panadera, ¿era? No, no, no le digo las manos en la masa, o sea en las tarjetas. ¿Pero le hicieron alguna prueba, este... Una prueba así de números, aritmética, para saber de qué ella... ¿Cómo es que llegaron a ese punto en la que se dieron cuenta? Esta es la que memoriza los números. Bueno, el efectivo policial refiere que cuando intervino a la susodicha de nombre... Ya le dije el nombre. Ada. Ada, Ada. Ada chula. Ella comenzó... Está detenida y ella dijo 27, 47, 37, 28, 14, 20, 50. Y era el número de la tarjeta del policía que estaba interviniendo. Oiga, pero puede jugar ella tranquilamente en los tragamonedas, en los casinos, y la hace linda, ¿no? La tinca, entonces... Así que el efectivo policial procedió a sacar el cuete. O sea, habló todo bonito para que al final salga con una jerga quirolla. El arma de fuego para que... Para reducirla. Para reducirla. Ahí está, señorita. No, sin antes haber llenado el carrito del supermercado y llevarse todo a la comisaría. Por supuesto, por supuesto. Así que ya está intervenida y va a pasar a los interrogatorios correspondientes que la Policía Nacional... Así que estamos hablando con la señora, hablamos con el coronel y ahora está la intervenida en estos momentos... Es mentira, señor. Yo he sido bruta en el colegio. No sabía ni... A veces me decían 3x2 y yo decía oferta. De Chávez, se confiese. Oferta, decía. No, señor. Yo de mí ni me acuerdo. De verdad que le decían 4x4, camioneta. Es verdad, señor. Me decían 2x2 empate. No, señor. Mire, dígame una... Que son 10 cuartos más. Dígame una... 7 cuartos. Dígame un número porque así nomás no respondo. ¿Qué multiplicación dígame? 69. 69 por... Por 8. 8 es 552. Ah, sabe. Lo que sabe. Maestra. Dígame cualquier número de 3, 4 cifras. 653 por 752. Ahí se se tranca. 1405. A ver, dígame. ¿En qué número estoy pensando actualmente? El 7. ¿Ah? El 7. Sí, ¿cómo saben? Mi número de suerte. Se terminó tu vida. Deme un número de celular y yo me lo aprendo al toque. 952-392-283. 952-392-283. El 998-18-5693. 998-18-5693. Número de contrato, Arturo Álvarez. Número de contrato. A ver, dígame un número yo inmediatamente. Bueno, bueno. Y ahí para esto... A ver, aprendas este número. 966-709-343. 966-709-343. Bueno, digo que es el número que mejora. ¿Los rostros también o solamente los números? ¿Qué más memoriza usted, señor? Memorizo colores, memorizo números, memorizo... Memorizo... No, a veces ni pasaba los productos por el escáner porque yo sabía cuánto salía. Venían con repollo, con colifrón, manzana. Yo nomás si lo miraba al ojo sale 353.35. Va a donar los 5 centavitos para una... ¿Usted sabía cuántas hojas tenía un apio? Claro. Un apio tiene como cerca de 13 o 14 hojas. Bueno, ¿y los vouchers? ¿Usted también se quedaba con los vouchers de...? Bueno, a veces me quedaba con los vouchers, pero el voucher no... Ay, señor, el otro día vi una tarjeta que decía 49-045-36. 49-045-36. Código de comunicación 089, vencimiento 20 del 6. ¿Cuánto le pagaban por el dato de esta habilidad que tenía usted? Bueno, me pagaban barato, porque no estaba tan bueno el mercado. 50 soles cuando eran tarjetas... Pero muy poco para lo que se estaba arriesgando, porque usted sabe que está mal. No, pero muy poco era lo que ganaba en ese centro comercial, me pagaba muy poco. Por eso yo digo, como la señora Mercedes Arauz, deberían aumentar el sueldo los trabajadores para no caer en estos lobbies o tentaciones. ¿Usted recuerda el número ganador de la tinca? 35-84-23-76. Caramba, se sabe todo lo que es. Bueno, quisiéramos saber que el policía dé unas recomendaciones, porque nosotros estamos acostumbrados a dar la tarjeta, porque sabemos que es un centro comercial. Bueno, pero no tiene que estar viendo, tampoco se la va a llevar al baño, a su casa, y no tiene que estar uno observando. Pero en este caso la chica no, 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 ni siquiera... No, no, para nada. Ha hecho un movimiento natural, pero en la tarjeta se ha dado cuenta inmediatamente. No le conto a tranca para hacer eso, la verdad que una habilidad innata que tenía esta... Pero lamentablemente la utilizó para mal. Sí, pues sí. Para su propio peculio. Tombo. Bueno, nosotros como Policía Nacional de Perú damos algunas recomendaciones cuando usen la tarjeta de crédito. Primero quiero decirles que la Policía Nacional de Perú, tengo el orgullo de ser policía y soy feliz, sobre todo en el operativo. Quisiera devolver la tarjeta 45-51-70-84-39-26-24-72, que vence el 12 del 23 y cuyo código de verificación es 441. Aquí está, por favor. Uy, adiós. Muchas gracias. Así es. Ahí está. Llegó también y se ha trabajado también, acá tiene buena memoria. Es verdad que usted sabía hasta los números de la tarjeta de las polladas también. Claro, 077-48. Bueno, la recomendación de la Policía Nacional de Perú, primero, es que la tarjeta de crédito nunca se pone de un lugar visible. Cuando usted vaya a hacer una operación, cuando usted vaya a hacer una operación, siempre la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, tiene que estar protegida. Los números tienen que estar mirando para uno. Sí, así que la tarjeta tiene que ser bien cubierta. Sobre todo por la persona que está al costado y sobre todo por la esposa que pueda prenderse la clave. ¿Ok? Sobre todo ese documento, obviamente, es inventado por el señor Alejandro. Cuando usted digite la clave en el banco, en el cajero o en algún cajero automático, algún agente de banco, usted tiene que entender que tiene que mirar alrededor 180 grados de horizonte y que nadie se acerque. Nadie. Ni su perro. Nadie. Oye, pero yo en realidad, yo pago en efectivo, yo no doy tarjeta. No, yo prefiero. A veces se da tarjeta, pero tiene que estar ahí, al lado. Tengo mucha desconfianza de tarjeta en el grifo. Y también tiene que usted cambiar de clave, permanentemente cambiar la clave, no poner el cumpleaños de sus hijos, ni de su esposa, ni el día de nacimiento de su mamá, nada. La clave más usada, y según estadística, la clave más usada en las tarjetas, en cualquier clave, es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. O si no ponen la fecha de cumpleaños, ¿no? Ponen la fecha de cumpleaños. Bueno, lo cierto que este cartoncito plástico, plastificado, perdón, fue inventado por Alejandro el Gómez de Tarjeta. 5 con 44. Se anuncia, se anuncia, se anuncia el incremento, el incremento, el incremento. El incremento del agua, obviamente. Del agua, en Lima y Callao, o sea, a bañarse menos. Ay, papá, siento lento, ¿y ahora cómo voy a hacer para llenar mi piscina? Allá en Rincónal del lago. ¿Del lago? ¿Permete a tal lago? No, el lago, no, yo, contigo el agua. ¿Cuál es el motivo para que haya ese aumento de... Bueno, Serapal ha dicho que no ha hecho las inversiones necesarias para evitar una eventual sequía en la capital, y entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que la gente va a comenzar a racionalizar el agua, no va a gustar. Mira lo que ha pasado, mira, mira el triunfo, lo que ha pasado en Sacuayla, Urigancho, todavía tienen la raza, la cara. No, 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 pero pasa porque la gente tenga conciencia en no gastar el agua, porque va a costar más, y por eso, para evitar, obviamente, en el futuro va a haber sequía, si eso va a... Y tenemos que tener conciencia de poder racionar el agua. Yo quisiera plantear la pregunta, y ojalá que el productor permita plantear la pregunta, y que el pueblo llame, y que la ciudadanía diga, ¿cómo podemos ahorrar agua? Por favor, plantea esa pregunta, ¿cómo podemos ahorrar agua? Hay que pedirle permiso al productor. Hay que pedirle al productor, porque el productor no se baña. ¿Cómo podemos ahorrar agua con respecto a este aumento? ¿No le gusta? No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. No, pero... ¿Cuánto se debería pagar por el agua? Pero si es lo mismo que... para ahorrar. Muchachos, sindo que... ¿Cuánto se debería pagar por el agua? 2.51, 9.422, 4. ¿Tú sabes cuánto paga por el agua? Arturo, 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 nos falta una razón entre los cuatro. No, está incluido dentro de... Pero, ¿tú sabes cuánto se paga por el agua? Está incluido con el mantenimiento. En algunos casos. Yo no sé cuánto pago... ¿Cuánto cuesta el metro cúbico de agua? No sé. Bueno, la última alza de la tarifa... La última alza de la tarifa de agua potable se registró en julio del 2017. De acuerdo al estudio tarifario, el aumento fue de 2.36 a 2.83. Dos soles, 83 céntimos por metro cúbico. Hay que medir el agua. ¿Cuánto metro cúbico mide la cabeza del escano? Bueno, 20% en la facturación. Bueno, ¿va a subir cuánto? No se sabe, pero va a haber un rango de incremento, ¿no? Así que creo que va a ser el 5%. A ellos se les moja la canoa. Por eso. ¿Cómo podríamos ahorrar agua? Porque hay gente que se dedica a regar el jardín. Que lava su carro con agua potable. Que baña al perro con agua potable. ¿Cómo va a lavar el auto? ¿Va a esperar a que llueva? ¿Con qué perdón? ¿Con qué lo vas a bañar? El perro, mira. No, perdón. ¿Va a esperar que el perro mixione? No, no. Báñate tú. Báñate en una tina. Y lo que queda de jabón y champú. Le echas al perro. Le echas al perro. Ya, ya, ya. Está bien, bueno. Es una forma de ahorrar, ¿no? Claro, o sea, es la ingenio de cómo ahorramos. Porque hay gente que se baña todos los días, pero no cambia el agua. Claro. Ahí ya está ahorrando. Por ejemplo, ahorrar en el tanque de agua. Por ejemplo, hacer de comida seco. Claro. En el tanque de agua hay dos golpes, ¿no? Para urinario y para sólido. Para líquido y para sólido. Debería haber en el lavador de los baños, en el lavador de manos, obviamente, un depósito, un sistema para que vaya de frente al tanque del water. O sea, el tubo del desagüe del lavaplato tiene que ir ligado al inodoro. Por ejemplo, en los restaurantes, en las sopas, ya no debería existir para nada el aguadito. ¿Y la sopa? ¿Cómo podemos hacerla sin agua? Aguadito. O las madres, ¿no? Las amas de casa que hacen, por ejemplo, lavan el arroz, ese arroz, esa agua sale blanca. Ahora pregunto. Que la den como soya. Claro. Al pregunto. Al subir. Claro, le pones azúcar y es chiche de soya. Ahora, al subir la tarifa del agua, según Sedapal, subirá el bolo, el pago a Aguabella, Aguamarina. O no. Y ahora, por eso que hay gente que no gasta el agua y toma cerveza. Lo borracho. No, no, la verdad que el agua es un recurso importantísimo y que cuesta. Y dicen que en 50 años se acabaría el agua si la seguimos desperdiciando. Así que, de verdad, esto es serio, fuera de las bromas. Aló, queremos hablar con la gente. Sí, aló. Bueno. Aló, buenas tardes. ¿Escitos del humor? No. No, acá estamos los bomberos. ¿Cómo estás, amigo? Somos los exitosos del humor, amigo. Fuera de bromas. Acá tenemos una idea que creo yo para ahorrar el agua a nivel nacional. Perdón, perdón. ¿Una idea para ahorrar agua? Claro, ¿cómo hacer menos el consumo de agua en una casa? Pero la pregunta es, ¿cuánto se debería pagar por el agua? Ah, yo dije, para ahorrar agua. Pero da tu idea. Iba a proponer ya bañarnos con la vecina. Ah, también, también. Eso bueno. Bañarme con la vecina. Y yo estoy dispuesto a bañarme con las dos vecinas de los dos lados. Y utiliza solamente una porción de agua. Muchas gracias. Gracias, pero yo creo que tú no necesitas mucho para lavar esa porquería. No vas a necesitar mucha agua. Pues repita, por favor. No puede tampoco. Porque está que se mete con las vecinas y eso es algo que es serio que estamos hablando. Ahora, cuando te cepíes los dientes, no dejes abierto. O sea, cepíate, obviamente cierra y cuando vas en cuarta... Igual cuando te afeitas. Igual cuando te afeitas, no. Por ejemplo, cuando te bañas, ahí orina. O sea, ¿eso qué va a hacer? Perdón, esas son las costuras. Pero es que... Te ahorras una jalada. Te ahorras un poco de chorro de agua porque ya te estás jabonando los pies. Claro, tenemos otra llamada a teléfono de Gacielo. O cuando almuercen, laven el plato con la... Y cuando llueve, junto agua. Aló. Con la lengua. Con la lengua. Aló. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Tu nombre, amigo. El amigo pasado no dijo su nombre. Aló. Javier. Javier, yo no me llamo Javier. ¿De dónde llamas? Acá de arriba. ¿Cuánto se debería pagar el agua? ¿O tienes una idea para ahorrar agua? Mira, todos los peruanos no deberíamos pagar el agua. Los que deberían pagar el agua son los descárragos, fiscales y... Ah, eso duele. ...tantos millones que nos han robado y fiscales son traidor. ¿Por qué tantos millones? Son 15 mil millones que no lo va a cobrar a Odebrecht. Gracias a esos fiscales mentirosos. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. No se ve una queja. Bueno, todo el mundo se para el agua. Acá nuestro amigo Diego Ibañez nos dice, cuando laves tu carro, métete adentro. Y te duchas ahí. Abres la ventana, te bañas tú y el agua. Claro, te van a... Y por qué no metes al perro también, ¿no? Habría que eliminar los carahuachos. Porque ahí le vas... El gasto de agua tremendo. El carahuach allá en el Callao, porque... ¿Es en Lima y Callao o solamente en el Callao, este, la información? No, en Lima y Callao. Todo el Perú. Bueno, reutilizar el agua, ¿no? Como dicen, ¿no? Cuando hagas sopa, cuando hagas el arroz y esa agua sale de soya. O lava los platos y esa agua ya es, este, emoliente. Ya está. Claro, o sea, hay también... Reutilizar el agua. Hay también en la refrigeradora, se forman, este, algo como hielo. Y ese hielo, no, que es agua, hay que utilizarla también. El hielo que está... El hielo que está en la refrigeradora ahí, con eso te puedes lavar los dientes. Un poquito helada, pues. Un poquito helado, pero... ¿Esta medida de la subida del agua de seapal es para mañana o para agüita? ¿Para qué? ¿Para agüita? Sí, para agüita. Bueno, el aumento ya está dado o se va a hacer un estudio? No, parece que como entró Techito, lo han puesto a Techito justamente porque a Techito se le hace agua a la boca cuando pasaba. Entonces, ahí viene el ahorro. Cada vez que hay algún vínculo. Bueno, entonces, este, ¿cómo ahorrar agua? Porque mucha gente... En el norte, por ejemplo, llovía y la gente juntaba agua. Claro. Y esa agua que juntaba, al segundo día, este, lavaba ropa, ¿no? Ya, deja de hablar tonterías, otra llamada. Aló. Aló. Sí, aló, buenas. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, amigo? Jonathan. Jonathan. ¿Cuánto se debe pagar por el agua? Dos soles nada más. Dos soles. Ni siquiera me daño. Ahorro agua. Cochino de mierda. Ya, ya, ya. El otro día se rascó el pecho. Ya, córtale porque huele mal hoy. Dale, no, no. Gracias, saludo, Salido. Gracias, gracias. Gracias. No, 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 pero por ejemplo, este... Cuando lava ropa, ahí se va el desagüe. Mucha agua también. Porque haces el enjuague, el centrifugado. Hay que clonar a la gente que se llame Aguayo, su apellido Aguayo. Para que haya más. Se lava ropa, es agua, pero te podría servir para lavar, este, no sé, la llanta del carro. O la bicicleta, o trapear tu casa. Porque hay gente que trapea también su casa con agua. Vente tu carro mejor, pues. Así no lo tienes que lavar, no gastas agua. Listo. Hay que tener un ingenio para utilizar, para el recurso del agua. Ojo, que en 50 años ya no vamos a tener agua. Pero ¿por qué se anuncia y se dice que hay que tomar dos litros de agua diarios? ¿Vegite el gasto de agua? ¿Total es beneficioso para la salud o no? Ha habido un aumento de bebidas, un aumento de ventas de agua más que de gaseosas. Karen, a tu que... No, no, perdón, repite, por favor, tu tontería. No, que se dice... No tontería, se dice que... No, se dice nutrición. Aquaman, que te haya mandado. Después hablamos, mandamos un WhatsApp ya. Aló. Buenas, buenas tardes. Buenas contigo, sí, buenas. ¿Cómo estás, amigo? Aló, buenas tardes. Tu sugerencia, tu opinión. Aló. Aló. Aló, amigo, por favor. ¿Cuál es tu...? Buenas tardes. Guau, yo buena vida. Mi opinión es... Vivo en el Callao. Aló, buenas tardes. Ya. Vivo en el Callao. Y en el Callao ha habido cerca de 400 piscinas por cada río. Bien. Que la utilizaban del agua al mando a poder. Y la botaban todavía encima después en la mañana y volvían a llenarla. Es cierto, en el Callao hay muchos lugares donde la... Y esa que generalmente es agua en el Callao era robada. Oye, he visto cómo descapaban los... Descapaban los... Del agua, las tapitas para sacar el agua. Claro. Y andar cerca de una piscina. Las piscinas, ¿no? Sí. Las piscinas eran pero horribles. Sí, pues. Se aprovechan, pues. Las portátiles que están ahí y la gente... Ha consumido agua, pero que da miedo en el Callao. Y en todos los barrios, bueno, populosos. En eso tienes razón, la verdad. Hay una exageración de piscinas. Gracias, gracias por... Bueno, debería haber piscinas sin agua para los que no saben nadar. Ahora, esta medida es extensiva también para Bolivia. Ahí no hay mar. O sea, no hay mar. No hay agua. ¿No? Ya. Ya. Hay que eliminar la mar selleza. Yo, por ejemplo, ahorro agua porque yo retengo líquidos. La retenes líquidos. Aparte que tienes... Tú tienes hidrocefalia. Yo, ahorrar agua, por ejemplo, te lavas la cara y por ahí te lavas los sobacos. No, pues. ¿Cómo te vas a lavar la cara y los... Lava la cara y plum, ahí ya, pues. No, pues, amaneció. No, pero es el ahorro, pues. ¿A quién va a saber que te has hecho un lavado así? Mira, mira, están jugando. El carnaval, obviamente, tiene que estar prohibido desde ya. ¿No? Por muchos motivos y más aún por el agua. El gasto del agua indiscriminado, ¿no? Son las 5 con 57 minutos, dime. Ah, sí, agua pa' ti, agua pa' me, decía, pues, este, Montoro con el, ¿no? El poeta hippie era, ¿no? No bañes a tu... Cuando están regando los jardines, ahí saca a tu perro. Chico, no, porque la cisterna pasa... Para bañar al perro. Para bañar al perro. Cuando llueve, saca tu carro. Así es. Lo cierto. Claro. Así, aprovecha el tsunami para que se bañe todo el barrio. No lave las frutas, cómelas de frente. Claro. Porque hay gente que lava el plátano. No, por ejemplo, si no quieres lavar la fruta, tú muchas veces besas a tu perro. ¿Por qué a tu perro no le pasa un lenguazo a tu manzana o a tu naranja y te la come? Pero un día, si tú besas a tu perro, no tiene ningún problema. Aquí el único que es responsable es el gato. El gato ahorra agua. Él se lame solo, se baña solo con apuntes lenguazos. O sea, que tú eres gato. Claro. El perro también se lame. El perro también se lame. El perro se... Lámete tú, ya. Ya, pausa. Regresan los exitosos del humor.